¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Hoy estamos en este video celebrando los mil suscriptores Imagínense amigos, ya somos mil, entonces está muy padre eso Hoy lo que vamos a hacer es un ponche de frutas O ponche de navidad, o ponche para tus posadas Entonces amigos, vamos para allá Y bien amigos, lo primero que tenemos que hacer es prender nuestro carbón Esto es, digamos, la forma tradicional Lo pueden hacer en su estufa, lo pueden hacer en una fogata Si ustedes quieren, donde quieran Pero, digamos que en un bracero es la forma tradicional La forma en la que la hacemos aquí en la casa Y pues, vamos a enseñarles como se prende rápido Entonces, ya que tenemos nuestra cama de carbón Lo que vamos a hacer es una tipo fogatita Poniendo los piquitos así, o bueno Los voy a poner aquí más o menos como Entonces, pues vamos para allá Algo así, miren Más o menos va a quedar así Adentro de esto vamos a poner ya sea cartón, papel o algo así Para tener una llama adentro Y empezar a soplar para que esto vaya ardiendo Después, poco a poco van a ir quedando las brasas Entonces, les voy a enseñar como Ahora, ya que pusimos un poquito de papel Como pueden ver de este lado Agregue también un poquito de alcohol Entonces, pues nada más es cuestión de prenderlo Y poco a poco esto va a ir ardiendo Se van a hacer las brasas Y como pueden ver con el alcohol se va a intensificar un poquito Pero esto va a quedar de abolada Entonces hay que esperar amigos Y bien amigos Ya pasaron más o menos dos minutos Y chequen, ya agarrando la brasa Mientras prende bien esto Nosotros lo que vamos a hacer es picar toda nuestra fruta Para poder hacer ese riquísimo ponche amigos Pues vamos para allá Para nuestro ponche necesitamos manzana Ahora también vamos a necesitar guayaba También vamos a ocupar tejocote Y digamos que sería más o menos todo dentro de la fruta Para este ponche yo voy a hacer 10 litros de agua Voy a ocupar 8 manzanas 8 guayabas 15 tejocotes También vamos a ocupar unas ciruelas Que pues no las veo aquí entonces Ufa, entonces más o menos vamos a ocupar unas 10 ciruelas pasas También un poquito de caña que no la veo aquí Vamos a hacerla aparecer Una, dos Como pueden ver Ufa, así de abolada Aquí son 3 cañas o 3 pedacitos de esos que te venden ya cortados Estos los cortamos así en bastoncitos Entonces también un poquito de Ay Dios, ¿dónde está? De tamarindo Como pueden ver aquí está Más o menos van a ser 8 o 10 Depende que tan ácido te guste Y para el dulzor necesitamos piloncillo y azúcar Pero igual no los veo entonces Aquí está el piloncillo Vamos a ocupar dos de estos piloncillos Si le hace falta agregamos ya azúcar Para que no nos sepa nada más a piloncillo Pero si está bien ya para ti Así de dulzor Déjalo así Si le quieres poner menos igual Si le quieres poner más igual Esto es simplemente a tu gusto Ah, y se me olvidaba También vamos a ocupar ya sea hojas de té de naranjo O té de limón Pero no lo veo entonces A ver, esperen Una, dos Ufa, aquí está Y miren Y vino acompañado también De su amigo Canela Entonces Pues vamos a ocupar Esto que son Las hojas de té de naranjo Yo en este caso Lo voy a hacer así Porque aquí lo hacen En mi casa así Y también vamos a ocupar Una rajita de canela Alguna cuestión Que se van a preguntar unos ¿Cómo vamos a partir Toda esta fruta? Pues bien Las manzanas Vamos a partir en gajos Las guayabas Y los tejocotes Los tejocotes a mitad Y la guayaba igual Si son chiquitas en mitad Y si no en cuatro Entonces Pues ya sería todos amigos Ahorita les enseño Cómo va a ir quedando esto Y bien amigos Esta es nuestra olla Que nos patrocinó mi abuelita Si no la conocen Vayan a verla En un video Donde nos cuenta Historias de terror Aquí esta olla Es más o menos De unos 10 litros Más o menos Medio garrafón Es lo que vamos a hacer Para este video Entonces Pues vamos a llenarla amigos Pues lo que vamos a hacer Primero es Ya que tenemos Toda nuestra fruta picada Así Hay que echarla Directamente al agua Esto para que No le va a dar sabor todavía No va a pasar nada de eso Pero Así evitamos A que se nos oxide Nuestra fruta O bien se nos haga negra Y no queremos eso Entonces Pues hay que echar Toda la fruta aquí amigos Y sería todo por el momento Ahora el tamarindo La caña La ciruela pasa Vamos a agregar también Nuestra rajita de canela Y también vamos a poner aquí Ya así Esta ramita De hoja de naranjo Ustedes recuerden Si tienen de limón Se puede hacer Pero pues vamos con la preparación Y no hablemos más Y como pueden ver amigos Esto ya va agarrando Ya va oliendo a navidad Amigos Si estuvieran aquí O sea mi mamá Acaba de decir eso Ya huele a navidad Lo único que falta es Después de la fruta Agregamos nuestro piloncillo Ya saben Si a ustedes no les gusta Muy dulce Con uno Si les gusta Más o menos Como nosotros Con dos Y si les hace falta Dulzor Agréguenle un poquito De azúcar ¿Por qué? Porque esto no le va a dar El sabor a piloncillos Sino le va a dar Un sabor dulce Y rico Entonces Pues ya que están así Vamos al fuego Y como pueden ver amigos Chequense Nada más Ya las brasas Están Uff Al rojo vivo Y es lo que queríamos Y así es muchísimo más fácil No nos cansamos tanto Y prende Muy pero muy parejito Y bonito Entonces Lo único que hay que hacer Es acostar Esos leños Que están ahí Poner encima Nuestra olla Y sería todo Y esperar Entonces amigos Pues vamos a acomodar Bien esto Y verán amigos Esto sería casi El producto Casi terminado Como pueden ver Nuestras brasas Están al rojo vivo Esto va a hervir Muy muy rápido Y van a decir Carlos ¿Cuánto tenemos que esperar? Más o menos Unas dos horas En lo que hierve Entonces Si ahorita estás En tu cena de navidad Pues mientras puedes hacerla Mientras hierve nuestro ponche Hacemos nuestra cena Si estás ahorita Viendo algo en Netflix Acá Pues nada más Lo dejas hervir Te echas una película De dos horitas Y listo Entonces pues amigos Vamos a cerrar esto Y Vamos a esperar Vean Esta chulada amigos Que rico huele esto Si ustedes tuvieran La opción De poder oler De verdad De verdad De verdad Esto huele a navidad Huele a posadas Huele a diciembre Ufa De verdad Esto huele Huele muy Pero muy rico amigos Como pueden ver Pues ya quedó No sentí el tiempo Entonces Estuvo bastante bien Ahora Ustedes ya lo pueden sacar Del fuego Si ustedes quieren Si no Déjenlo ahí otro ratito Si todavía les falta la cena Si todavía les faltan Algunos detalles Déjenlo ahí un ratito No hay problema Pero Lo que si no Hay que dejarlo Muchísimo tiempo O sea Por lo mismo De que la fruta Se va a empezar A deshacer Y no queremos eso Entonces amigos Pues vamos a servirlos Y ahora si A dar una reseña Ufa Ya Habla solita la olla Y pues si amigos Vamos a probarlo Y a ver que tal está Entonces Vamos a probar esto Salud Esto sabe a navidad Amigos O sea A mi me trae esto Un recuerdo de navidad Me trae Muchísimos recuerdos Muy muy ricos De posadas De A esto sabe A esta época sabe Entonces amigos Espero les guste esta receta Ya saben Si la hacen Díganme Oye Carlos Hice la receta Para mi O sea Me va a llenar Muchísimo Muchísimo Y de nuevo Les digo Muchísimas gracias Por darle like Por suscribirse Por activar la campanita Y sobre todo Por ser más De mil personas En este Nuestro canal amigos Espero les haya gustado El video Y ya saben Un abrazo Pura vida Bye Chau